Busca estar en la Quinta Vergara, busca los 10 millones de pesos, quiere ganar esta gran final desde Valdivia en talento chileno, Diego Álvarez. ¡Suscríbete al canal! Yo noté tres cosas que son la contracción de músculos, los efectos robóticos. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, con Diego Álvarez nunca se sabe si terminó o no terminó porque... Extraordinario Diego Álvarez. Un valdiviano de corazón talentoso que hace poner de pie al público en la sala bailando a este estilo de él muy propio. Antonio... Oye, viste que... Viste Antonio que ha nacido un nuevo estilo de baile. Extraordinario. Debe estar... ¿Estás pololeando Diego? Sí, estoy pololeando. ¿Cómo? Debe estar de feliz la pareja de Diego. Imagínate este cabro, se quiebran. Pero... Antonio... Usted que bailaba también algo así. Diego, estoy muy molesto porque me has limitado a mi comentario. ¿Cómo? Porque mis comentarios ya fueron plagiados en tu rutina. ¡Que te pague! Eso es pop-in, pero le agregaste a look-in. Y look-in es mucho más rítmico. Ya hizo destrezas. Realmente hubo movimientos plásticos y rítmicos. Te felicito. ¿No te ha contratado todavía ninguna empresa eléctrica? No, todavía no. Vamos a insistir, señores, no se pierdan. Un comercial gratis. Comer... ¡Gracias! 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 De bajo costo. Sí. ¿Conoces a Salah? ¿A quién? ¿A Salah? Sí, él es como mi ídolo en el tema del pop-in. Oye, ¿qué sabe usted? No, lo que pasa es que es el campeón mundial de pop-in. La verdad es que no tienes nada que envidiarle. Realmente. Gracias, señor. Rodrigo, ¿usted conocía a Salah? No, no lo conocía. No lo conocía. Gracias por el dato, Antonio. Yo me quiero tomar 15 segundos, Julián, antes de decir todas las cualidades de este gran talento para pasar un dato. Este domingo 19 cumplo uno de mis grandes sueños porque inauguro mi primera academia en una región del país que es Viña del Mar. ¡Felicidades, pues! Aprovechando que Diego es bailarín, este domingo invitamos a todas las personas de Viña a Mall Marina Araújo a las 19 horas. Diego, excelente oído, compadre. Y te voy a decir por qué. Cada uno de los sonidos muy bien marcados con el cuerpo. Excelentes cortes. Te felicito. Vanguardista. A mí algo que me gusta de los artistas es cuando son humildes. Porque eso significa que van a llegar muy lejos. Y tú eres muy humilde, Diego. Porque supiste aprovechar y tomar las críticas que te hizo cada uno de nosotros y las aprovechaste. Y viejo, lo hiciste increíble. Eres, y me atrevo a decirlo, la revelación de talento chileno. Muy bien. Fran, voy a ir contigo y te quiero preguntar así. ¿Cómo lo pasaste con esta actuación? Antes, voy a aprovechar que Diego tiene luces rojas para decir que el vestido me lo hizo Nicanor Bravo. Ya que está pasando el dato de la academia, yo también podré pasar mi canje, ¿no? Lo pasé la raja. Pero además de eso, quiero decir que mientras no lo contraten de alguna empresa que tengo un problema de tapones en mi casa, se me corta un tapón cada vez que prendo la plancha del pelo. Se cae el tapón. Se me cae todo, se me corta la luz. Sí, pero se corta, se cae. Diego, te quiero contar una cosa. La gente... A todos se les cayó un tapón, parece, ¿ah? Todos hemos cambiado uno. A todos cojeando con la iluminación. A mí la gente me preguntaba en la calle por el chico que se quiebra entero. Y si la gente lo quiere ver, entonces nos corresponde abrir escenarios. No importa si no existen hoy, Diego. Tú vas a hacer que se abran. Tú eres la punta de lanza de muchos chicos que hacen lo que haces tú y no saben dónde presentarse. Ellos tienen que agradecerte y todos nosotros tenemos que aplaudirte. Muy bien. Oye...